¿Has visto Shingeki no Venom? O sea, Venom de ataque, o ataque a Venom, o Venom atacante. Bueno, es un fanfic escrito por Maxel999 y disponible en su canal. Bien, la historia inicia con un simbiote que cae en el mundo de Attack on Titan, en una de las murallas, mientras Eren estaba durmiendo, mientras estaba en el tiempo de acuartelamiento. El simbiote se acerca y se pega a Venom. ¿Qué digo? El simbiote se pega a Eren. Bien, donde en ese sueño, Eren está en el distrito de Zigan China, huyendo. Lo persigue una cosa negra, pero en la otra esquina está el titán atacante. Ambos pelean por Eren, pero la cosa negra gana, y se come a Eren. Eren despierta, con un traje negro que tiene una araña blanca en el pecho. Y la verdad, no tengo idea de por qué la araña blanca en el pecho. Pienso que las alas de la libertad, o el símbolo de los reclutas, estaría bien, pero eso no importa, porque la verdad no influye nada en la trama. Y en lo personal, bueno, creo que así se llama la historia extendidamente. Se llama, ¿Qué hubiese pasado si un simbiote caía en Shinkai no Kyojin? Bueno, como es un simbiote, el simbiote ayuda a Eren, y Eren se gradúa en primer lugar el día de... Entonces, el día en el ataque atroz, Eren es comido por un titán. Pero el simbiote hace que se regenere su mano, y logra salir. Cosa extraña, ya que los simbiotex, en general, la serie y los cómics han dicho que los simbiotex no resisten el calor ni el ruido. Bueno, eso no importa. El fin, Mikasa muere, y Reiner destruye el muro... Perdón, Reiner destruye el muro rosa. Espero estar contando bien este fanfic, ya que este es un problema con este fanfic. Se salta a muchas partes, dejando a la libre interpretación algunas cosas. Así que hay que escribir en los comentarios qué está sucediendo para entenderle. Bueno, al fin. Annie escucha que Eren regeneró un brazo, así que se unió la policía militar y Eren al cuerpo de exploración. Sí, y en medio camino aparece Annie, y Eren como titán se enfrenta. El simbiotex rodea al titán de Eren, y la verdad, yo creo que no lo cubrió completamente, porque repito, los simbiotex no resisten el calor, y los titanes son muy calientes. Bueno, Eren casi mata a Annie, y Annie se cristaliza, y vuelven al muro. De ahí ocurre una variación del arco del incumplimiento, donde descubren a Reiner, Bertolt e Ymir, y se van lejos de las murallas. Mientras que aparentemente Historia muere, luego Eren se va con Historia, descubrimos que Historia tiene otra parte de un simbiotex, y Eren ve las memorias de su padre a través de Historia. Mientras todo eso sucede, los guerreros convencen a Ymir, que se una a ellos y le ayudan. Y Ymir acepta, pues piensa que Historia está muerta, así que nada vale la pena a estas alturas. Y la verdad, no sabía si hacer este video, especialmente por lo que ocurrió la última vez que reseñé a Inatsu. Pero, ah, ya está. Bueno, una cosa que podría tal vez molestarme, es que es una historia escrita, o sea, hay que leer. O sea, preferir, estoy seguro que muchas preferirían estudiar, pero, bueno, al menos esa es mi opinión. Me despido, y recuerden, visiten el canal de Maxel99, que tiene una empleada que pagar y no sabe de dónde sacar dinero. Chao, chao.